Tuvimos una jornada de lucha en defensa y del 82% móvil para nuestros jubilados. Nosotros hicimos un paro activo donde se informó a toda la población, a los afiliados, a los pacientes, que nos colaboraran y que no fueran o suspendieran los turnos y los reprogramaran para otro día, cosa que nosotros pudiéramos estar en una asamblea y movilización, la cual se efectuó hoy a las 11 de la mañana en el Hospital Yestacov. Y nosotros, en realidad, nuestro pedido es el 82% móvil. Nosotros, como gremio de profesionales de la salud, no adherimos a lo que es pedido de paritarias y otros pedidos que ellos hacían. Nosotros es por el 82% móvil exclusivamente, que es lo que vamos a seguir peleando. Esta mañana se dio un petitorio a la vicegobernadora Laura Montero, quien lo va a elevar a todos nuestros gobernantes, o sea, a los diputados, legisladores, nacionales, para su tratamiento. En Mendoza fuimos muy bien recibidos, así que, bueno, habrá que esperar y en cualquier momento va a haber alguna noticia o novedad. La lucha hoy fue muy buena, nos ayudó mucho la gente, los pacientes y los profesionales mismos también. Así que, bueno, ya veremos cómo continúa. Esto recién es un puntapié inicial. Se viene trabajando de hace unos años. Hoy este proyecto de ley la llevó a cabo un diputado tucumano, Cazañas. Y bueno, y vamos a ver cómo sigue. Esto continúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!